Después de que Jiren de niño perdiera a sus padres, entrenara y pelear en el torneo del poder, este Jiren no es el de Dragon Ball Super, este Jiren siguió entrenando por mucho tiempo al que en ese lapso de tiempo, llegar al poder de un dios de la destrucción hasta sobrepasarlo y lograr una transformación mayor al ultra instinto, un día ese Jiren decidió encontrar varios oponentes a los cuales retar, al igual que Goku original, que rompe bolas, bueno ese Jiren llegó a donde estaba un tipo haciendo un mundo llamado Renzef, ese Jiren lo intentó retar, hasta que se dio cuenta que Jiren superaba de aquí a un millón su poder de Renzef así que no le hizo nada, solo lo ayudó a hacer el mundo, luego de un tiempo llegó alguien llamado Bass Spark, desde allí todo siguió su curso de tiempo hasta que un día Jiren encontró el amor con una variante de androide 21 de otro universo paralelo que llegó por un agujero de gusano, paso el tiempo comenzó de 100 personas hasta 1000 personas, Jiren decidió irse a entrenar un tiempo logrando una fase superior al mega instinto y ultra instinto dominado, así recordó uno de sus orígenes siendo, como, el día que se volvió una persona seria y espectacular siguiendo el tiempo, llegaron personas que alegraron su vida y molestándolo hasta que un día cayó en el mundo esa entidad que lo pasó al lado del mal.